Amigos familia pandilla Ripsider, yo soy Tren, pues nuevamente en una nueva emisión pandilla, en un nuevo video para ustedes, pues en esta ocasión vamos a hablar de un tema que a veces nos es un complicado decidir por qué opción irnos, cuál es la mejor opción, estoy hablando de los filtros que compramos para nuestros celulares, como saben hay muchísimos en tienda, pero pues nunca sabemos cuál es el mejor, yo ahorita tengo tres, les voy a dar alguna de estas opciones, ya ustedes decidirán conforme lo que vean, cuál es el que van a adquirir, pues sin más vamos a empezar este video pandilla, vénganse. Pues antes que nada pandilla, antes de empezar este nuevo video para ustedes, miren, déjenme presentarle a los nuevos inquilinos, bueno el otro es un poco más, más fresón, más payasón, este es el más sociable, este, pues bueno, como siempre todos mis animales son bautizados por mi hija, y pues este se llama Pikachu, ven Pikachu, saluda a la pandilla, ven, miren, es una belleza, es una ninfa, este, súper, súper tranquila, súper dócil, de hecho solo estaba de paso, se supone que nada más iba a traerlas y después las iba, se iban a ir, pero le fascinaron a mi hija y más por esto, son súper dóciles, este, y pues creo que llegaron para quedarse, ¿verdad Pikachu? ¿Cómo estás? Saluda a la pandilla, ¿cómo estás Pikachu? ¡Qué dame pandilla! Estoy encantado con estos animales, no es, no es el tema de hoy, vamos a hacer un video después de ellas, pero pues sí quería que la conocieran, y pues también van a ser uno de los últimos videos que vamos a hacer en esta locación, gracias a Dios, vamos a ver que todo salga bien, si ahorita me da chance les presento a Hot Mo, como los bautizó mi hija, y pues bueno, al parecer él me va a acompañar el día de hoy, a hacer este video, ¿verdad Pikachu? Este, como les estaba comentando pandilla, tenemos, bueno, antes que nada, por cierto, no puedo pasar, dejar de hacer mención, a que ya somos un poquito más de mil suscriptores pandilla, créanme que se los agradezco muchísimo, obviamente espero que sigamos siendo más, que muchos sigan uniendo a la pandilla, que sean parte de esto, invítalos Pikachu, para que sean parte de la pandilla, este, muchas, muchas, muchas gracias, créanme, si no, nunca pensé llegar a 100, ahora llegar a mil, pues menos, ¿no? Y veo que va aumentando, se los agradezco de todo corazón, y pues por ahí les estoy preparando una sorpresita, es lo menos que puedo hacer por el apoyo que ustedes me han dado, les voy a regalar por ahí, estoy viendo si un coralito, un coralito coqueto, este, equipo, no lo sé, todavía me estoy decidiendo, pero, estamos muy cerca de saber, qué es lo que pandilla Ripsider les va a regalar, créanme, si ahorita pudiera, les daría a todos y cada uno de ustedes, pero, pues no se puede, pero por lo menos, algo para ustedes, con todo gusto, miren, ahí viene la otra, miren, ahí viene la otra, aquí está, ya llegó, este es Hotmo, Saluda Hotmo, les digo, este es un poquito más uraño, este, no muerde ni nada, pero sí es un poquito más urañón, ya llegaron los dos, ya hablaré en un video después, pero, me encantan las nifas, me fascinaron, ahora sí, vamos a lo que nos interesa, pandilla, como les estaba comentando, uno de los temas que a veces no sabemos a quién hacerle caso, cuál es bueno, cuál es mejor, cuál es peor, cuál conviene, cuál no conviene, etcétera, etcétera, es en los filtros para tomar nuestras fotos, pandilla, para ver los colores de nuestros corales, muchas veces no sabemos cuál es el filtro correcto, entonces optamos por comprar el ya, 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 en que su madre, o que sea, pues ahorita yo les voy a dar tres opciones, pandilla, de las cuales se pueden ustedes hacer, les voy a dar los precios, y obviamente les voy a mostrar aquí, en mi arrecife, ahorita que ya está un poquito más azulito el show, para que vean cuál es el que más se convence, dos son de marca, uno no, pero pues bueno, a final de cuentas, espero que hagan el mismo trabajo, no los he checado yo, ahora sí que por individual, quería checarlos con ustedes, y pues vamos, paso a pasito, otra cosa muy importante antes de seguir, quédense a ver el video completo, pandilla, porque al final nuestro amigo Miguel Ángel Martínez, de Kraken Store, del Team Sirius, pues nos tiene un regalito muy muy especial para ustedes, la dinámica ahorita se las voy a compartir hasta el final del video, así que pues quédense, obviamente no tiene ningún costo participar, el premio pues es completamente gratis, aquí ya si habrá que ver si eres de algún otro estado, ver el modo de cómo se te puede enviar, o si es que el buen Miguel lo envía, este, en fin, ¿cuál es el premio? pues espérense hasta el final del video para conocerlo, ahora sí, si ven que me zurra, pues ya me disculparán, ¿eh? cuál es el primero que les voy a presentar, es a este pandilla, es un Polilab, este es creo que de los más conocidos, si no es que el más conocido y el más ocupado, este es el nuevo, habría que también mencionar, también va como que por, no sé si llamarlo generación, año, modelo, no lo sé, este es el más reciente, ¿en qué se diferencia del anterior? el anterior, para quien lo tenga no me va a dejar mentir, esta parte de donde se empotra el filtro, tenía como que unas, bueno, la cobertura nada más de tu cámara, entonces, ¿qué pasaba? para nuestros amigos que tenían celulares con cuatro cámaras, pues no todas vienen en línea recta, vienen así en cuadrado, entonces ese filtro pues no les permitía tomar las fotos a gusto, ¿qué fue lo que hizo Polilab? desaparecer esto y que el filtro te abarcará todo el lente o por lo menos las cuatro cámaras, entonces, pues vamos a presentárselo, este es el que hasta ahorita yo he estado ocupando para los videos y demás, no sé si a partir de ahorita me quede con algún otro o les recomiende este o les diga a los otros tan chafa, porque aquí se los he dicho, les voy a hablar con la neta y pues qué mejor que ustedes lo hagan conmigo. Pues ahora sí, pandilla, esto es lo que contiene, lo que viene siendo el filtro Polilab, que bueno, obviamente es la base, esta parte pues va enchufada aquí, ¿para qué? pues para proteger, me imagino yo, cuando no estemos ocupando el lente, pues queda de esta forma y que a lo mejor no se vaya a lastimar el embone, este, y bueno, posteriormente contiene estos dos filtros, el primero que es el filtro naranja y el segundo que es un filtro, ah no, creo que nada más es como una lupa para acercarnos un poco más, no viene ningún otro color, anteriormente también creo que se usaba, o venía con el filtro amarillo o el ámbar como le quieran, no, creo que este es el ámbar, bueno, el chiste que venía con dos filtros, ahorita nada más lo optaron por poner uno, que es el naranja y adicional a él, la lupa, para acercar yo me imagino la toma, sinceramente jamás he ocupado esta, únicamente he ocupado esta, pues ahora vamos a ver las diferencias, esto es como que lo que trae el filtro Polilab, vamos a conocer los otros. Después tenemos este pandilla, este literalmente es nuevo, lo vamos a estrenar juntos, vean, está sellado, este es de la marca Orpec, vean, hasta se ve bien coquetito ahí con su logra y todo el show, este, pues vamos a ver qué contiene el Orpec, este sí es un poquito más caro que el Polilab, pero pues vamos a ver por qué, primero que nada, pues miren, ya le tomamos el sellito, y pues viene así pandilla, miren, que cheques este, con código QR, eso después lo voy a hacer, y miren algo muy interesante por lo que estoy viendo aquí en esta imagen, es que en este sí puedes embonarlos, voy a ver si en el otro también todos juntos, vamos a ver qué pasa, miren qué, miren qué coqueto, qué coqueto lo hizo este Orpec, a diferencia de Polilab, este trae, como pueden ver, cuatro lentes, cuatro filtros, y pues bueno, el primero, obviamente, pues es el que por lo regular todos usamos, que es anaranjado, el ámbar, o amarillo, muchos lo vemos así, este es un poco, este es más oscuro, este es negro, no sé si es como un tipo polarizado, no lo sé, ahorita vamos a ver de qué trata ese filtro, y pues por último tenemos este, que también es una lupa, pues para sacar tomas más acercadas de nuestros corales, y pues para embonar todos estos, les digo, me parece ser que todos se pueden embonar juntos, vamos a ver qué magia podemos sacar de esto, y pues obviamente su pañuelito para limpiar los filtros y que no se nos raye, y ya por último pandilla, y no menos importante, porque pues con estos empezamos, nunca subí videos con esto, ahora ustedes pudimos activar el Polilab, Polilab, pues es este pandilla, para quien a veces no tenemos los recursos necesarios, para todo hay opciones, siempre se los he dicho, que es un filtro casero, este es color ámbar y color anaranjado, también es para igual smartphones, ahorita les voy a decir los precios de cada uno, eso es hasta el final, pues ahorita lo que vamos a hacer es probar estos tres filtros, para ver cuál es el que más les gusta a ustedes, ahora sí, vénganse, vamos a checarlos. Pagué las luces aprovechando que, pues la configuración de mi lámpara ya está en modo casi nocturno, por lo menos antes de que llegue a modo luz de luna, y pues creo que es como que, lo mejor para poderles mostrar este, para poderles mostrar la eficacia de cada uno, el primero que vamos a ocupar, pues vamos a ver así que por gama de precios, es el de mi querido César, y pues así es como ya queda, cuando lo tenemos puesto, el naranja, pues miren aquí están los colores, aquí nos vamos a basar, pues si se alcanza a distinguir un poco los colores rojos, los verdes, etcétera, pero pues ahora sí que, ustedes juzguen, ¿no? ¿Cuánto es el precio de este o cuánto me costó a mí? Los conseguí por la cantidad de 250 pesos, los dos, y ahora sí que junto con su molde, y pues, este es el naranja, vamos a ver cómo se ve el amarillo, sin filtro, con filtro amarillo, pues relativamente sí hubo cambios, creo que con este se ve mucho mejor, que con el anaranjado pandilla, entonces pues, hasta las uas se encalzan a distinguir, allá atrás el, el pequeño elegance, pues me gustó más este, que el anaranjado, siendo muy honesto, vean, se ve más bonito los colores, se alcanzan a distinguir muy bien, los verdes, los rojos, los amarillos, pues siendo muy honesto, me gustó más, el filtro de color, amarillo, o ámbar, no sé, digo, todavía tengo poquitos corales pandilla, pero, quiero que vean la diferencia con ellos, ¿no? y pues vean, esto es lo que van a recibir ustedes, si llegaran a adquirir, de modo casero, ahora vamos a usar los polilab, así se ve sin filtro, y así se ve con filtro, pues también relativamente, vean, se captura buenos colores, este es el color anaranjado, pues si se alcanzan también a distinguir, polipos, colores, les digo, es por lo que, por lo regular el que más ocupan, pues me gusta, me gusta, es el que yo ocupaba, muchos me dicen, es que tus videos se ven muy azules, pues es que no eran, como tal, mis videos, simplemente es, lo que alcanza a percibir el lente, porque este es el, como les repito, el que ocupaba, a lo mejor después de esto, este, pues llega a cambiar, ¿no? Los costos de este polilap, pandilla, esto nosotros lo, lo conseguimos, en la expo adictos a la recife, y nos costó 700 pesos, pero por lo regular, andará entre los 800, 900 pesos, yo lo he visto, y pues les repito, esto es lo que va a hacer, ahora vamos a ponerle, el, el otro filtro, vamos a ver si se puede, este, embonar junto con este, pues ya le pusimos, el otro lente, pandilla, y no, creo que no se puede, este, ajustar, ya le moví, y pues se ve así, pues tuve que prender, un poquito la luz, pandilla, ya que este no se puede, hacer en conjunto, con el filtro, pues este es, únicamente, un filtro macro, que quiere decir esto, pues vean, ahí se ve, a una distancia, y si le ponemos el filtro, se acerca un poco, pero que se creen, no sé si yo soy el que está medio, medio puñetas, para hacer esto, pandilla, vaya, no encuentro fallas en su lógica, o, o algo está pasando, porque, por más que lo trato de, de, ¿cómo se llama?, enfocar y demás, pues no se deja, pandilla, entonces, esto como que ya no me gustó del todo, del filtro, les vuelvo a repetir, no sé si soy yo, ah, miren, es que te tienes que acercar, eeeh, eeeh, miren, aquí puedo hacer el enfoque, miren, así está, sin macro, y así se ve, con macro, entonces, pues, es bueno, pero te tienes que acercar, eso no me agradó, del todo, voy a ver si con esto, se tiene que hacer igual, si tienes el filtro, espérenme, a ver, ahí va pandilla, así se ve normal, ahora lo junté junto con el, el de macro, ah, miren, pero este es como que más para foto, nada más pandilla, vean, porque ahora sí luce bien, se ve bien, incluso si te vas acercando y enfocas, vean que ya me acabo de dar cuenta que tienen hambre, vean, qué bonito enfoca, entonces el que estaba mal era yo, pero pues por lo que veo, es que el macro combinado junto con este, únicamente es para fotos, bueno, también para videos, pero tienen que estar súper cerquita del, de su vidrio, para que se alcance a percibir, miren, vean, vean cómo se alcanza, sí, miren, como les digo, sí sirve pandilla para grabar, para tomar fotos, pero pues sí, muy, muy de cerca, ¿no? se ve muy bien, me gustó, me gustó, el filtro de macro, en combinación con el, con el filtro naranja, para una mejor foto, vean nada más, y ahora por último, pero no menos importante, vamos a ver, qué onda con el, Orpec, primero vamos a ver de una por una, y después vamos a ver qué pasa si juntamos todas, así está sin filtro, y así se ve con filtro el anaranjado, pues si se dan cuenta pandilla, ya se vieron un poco más, legible los corales, si nos acercamos, pues sí se ven, pues se ven bien, me gusta, me gusta cómo se ve, me gusta cómo lucen los corales, vean, si los, los capta bien, este, los colores, pues sí se ven más, se ven bonitos, se ven muy bonitos, me está gustando, inclusive aquí van el, el naranja del Pércula, me gusta, me gusta, este, este filtro, ahora vamos a ver cómo se ve, con el otro, este es el amarillo, o el ámbar, no cambia mucho, se sigue viendo muy, muy azul, pero pues igual se distingue, pues este literalmente no hubo cambio, bueno un poco, vean, creo que este es como tipo polarizado, algo así, y pues por último, es el macro, esta es la distancia a la que estoy, si la ponemos, ah cabrón, a este si se ve mejor, este si se acerca, más a los corales, que el, cómo se llama, que el polilab, este estoy un poquito más despegado, que el polilab, y pues sí, alcanza a llegar más lejos, ahora vamos a ver, qué pasa, si los combinamos todos, ah vean banda, vean, aquí literalmente, aquí, estoy haciendo la combinación, de anaranjado, con el ámbar, pues ya se empiezan a ver, un poquito más bonito, los corales, vean, a cuál enfoco, se ve muy padre, pues sí, se, se les rescata un poquito más, el, el color, miren, eso hasta parece, cianobacteria, no es cianobacteria, es alga, pero parece cianobacteria, vean, 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 esta combinación, de ambos, se ve muy, muy, muy padre, de banda, ahora, si a este, la adicionamos, el que es como, tipo polarizado, pasa esto, esto, miren, si se dan cuenta, hace como un efecto, como se podría llamar, como que el fondo oscuro, y a lo mejor, al coral que quieras enfocar, para tomar foto, grabar, lo resalta más, ya vieron, literalmente atrás, parece que no hay nada, se ve oscuro, no estorba nada, y vean como se ve, ay, miren, salió, una amiga a saludar, vean, vean que bonito se ve, te sombrea todo, yo digo que, esta es la palabra, te sombrea lo de atrás, nada más se enfoca, al que quieres, fotografiar o grabar, me gusta, me gusta, ahora veamos que pasa, si le agregamos a esto, el macro, esto, ah, no bueno, aquí ya, ahora si estoy, a una distancia considerable, ya no tan pegado al vidrio, como, con polilab, y pues si hace, si cumple su chamba, de acercarnos, cuando ya vean, y si te acercas un poquito más, vean la, ahora si que los detalles que puedes sacar de tus corales, les repito, yo no tengo muchos, pero vean nada más que bonito, y no estoy tan pegado al vidrio, o sea, el macro, y la, en combinación con todos los demás filtros, se rifan, ahora aquí nada más habría que jugar, a lo mejor, nada más ponerle, que pasa si pones el naranja, nada más con el macro, o que pasa si pones el naranja con el, con el, que es como polarizado, etcétera, etcétera, pero en combinación, todos juntos, se ve, padrísimo, obviamente estos macros, cuando los alejas, pues pierden como que, se ve borroso, ya también entendí esa parte, pero pues te acercas, y cumple su chamba, me gustó, me gustó este, Orpec, me gustó muchísimo, este, pues yo creo que si vamos a tener que empezar a implementar, cambios, solamente para ver como se ve, en sus tanques amigos, cuando nos inviten, tuve que pausarme un poquito, no he metido casi corales, más que los que ven aquí, pero pues ya retomaremos todo, me gustó, me gustó Orpec, me gustó, sus macros, me gustó la combinación que pasa con sus, con sus filtros, vean que bonitos se ven, aunque hay que estar enfocando, eso si, la cámara, el lente, como que no lo capta, y hay que estarlo enfocando, aquí si se dan cuenta, miren, se ve borroso, yo lo estaba tratando de enfocar, pero no es el enfoque, simplemente es acercarte un poquito, y no estoy tan pegado al vidrio, como lo hice con, con Polilab, y como se los digo, atrás se ve oscuro, vean, nada más se está enfocando al coral, como si atrás no hubiera nada, me gustó, me gustó, me gustó, muy, muy, muy padre, de los filtros de Orpec, vamos a comentarles Pandilla, el precio de la Orpec, oscila entre los mil, a mil trescientos aproximadamente, dependiendo con quien lo compren, si la compran, si la encuentran más barata, pues que mejor, no, y pues bueno, hasta aquí, este, el video, ya pudieron ver las diferencias, de cada uno de ellos, ya ustedes decidirán, si se quedan, con Polilab, ya decidirán, si se quedan, con Orpec, o ya decidirán, si se quedan, con uno, casero, y pues que les pueda funcionar, también por ahí, he visto, y los he usado, que venden, este, como una tipo, papel, un cachito de papel, igual ustedes lo podrán hacer también, color anaranjado, se me fue el nombre de este papel, que parece como, de envoltura de dulce, anaranjado, y pues con eso se pueden ayudar, o también, los lentes, estos meros, que también son para, distinguir los colores de los corales, pues estos obviamente, nos los tendremos que poner, nosotros, pero, por si alguno tiene, y quiere evitar comprar, filtros, pues nada más pongan su celular, literalmente aquí, y también, ayuda muchísimo, estos lentes, pues los pueden adquirir, con mi amigo, Héctor Macías, Rift Store, o también, con nuestros amigos, de Central Rift, ahí pueden encontrar, estos lentes, padrísimos, por cierto, y si no me recuerdo, cuestan entre, 250, 350, 350 pesos, aproximadamente, y pues ya para finalizar, pandillas, acuerdan, que les dije al principio del video, que había, un regalo, de parte, de mi querido Miguel, de Kraken Store, pues en efecto, para las bases, para poder participar, en este, si es que no lo han visto, primero que nada, puede suscribirse, bueno, Kraken Store, su Facebook oficial, ahí él puso, una publicación, en donde, las bases del concurso, es, poner una foto, de su tanque, con un comentario, debajo de esa publicación, poner, una leyenda, que diga, estoy participando, con Kraken Store, y tercera, su nombre completo, para que, para que él, los vaya anotando, en la rifa, pues lo que se va a esperar, hasta el día viernes, para sacar al ganador, y el sábado, pueda entregar, ese premio, ¿cuál es el premio pandilla? Pues es un frag, de pues sí, buen tamaño, considerable, de la Fabia Sector 001, en efecto, escucharon bien, Fabia Sector 001, como regalo, de mi querido, amigo, Miguel Ángel Martínez, y Kraken Store, de, del Team Sirius, va que va pandilla, pues literalmente, esto es todo, espero que les haya servido, espero que después de esto, tengan una, este, decisión más clara, para ver que van a comprar, que no van a comprar, o si de plano dicen, no me gustó ninguno de estos, voy a probar otra opción, este, me faltó nada más enseñarles, lo de los lentes, cómo se vería con los lentes, si es que nada más, ponen su celular, pero créanme, esos lentes están, padrísimos, de verdad que están, padrísimos, ya saben con quién los pueden adquirir, pues yo soy Tren Pandilla, cuídense mucho, nuevamente, mil, mil gracias, por su apoyo, por los mil suscriptores, por todo lo que, me han apoyado, muchas gracias, y a los haters, saben que los amo, todavía más a ustedes, canijillos, nos vemos en una próxima emisión, yo soy Tren, esto es Pandilla Ripsider, nos vemos banda, bye.